Chicos, vamos con más noticias del Barcelona, vamos a ver la última hora sobre posibles fichajes y refuerzos del club azulgrana y lo último, la última hora importante de cada partido de mañana de Leo Messi ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos con la segunda parte de las noticias del Barça de hoy Vamos a analizar varias de ellas, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like ¡Vamos sin más dirección chicos! A ver el último objetivo que tiene el Barcelona en lo que se refiere a posibles fichajes El Barça tiene un panorama complicado, como ya hemos visto que además se prolonga en el tiempo ahora que se han aplazado las elecciones porque hasta mediados de marzo como mínimo no tomará posesión la nueva junta directiva de manera que el cuadro culé ya ve como esto ha aplazado el fichaje de Eric García que era una prioridad para Ronald Koeman porque necesita claramente la escuadra culé un central pero sorprende ahora por ello que desde Inglaterra concretamente una información que firma The Independent coloquen a un lateral diestro en el punto de mira, aunque sería para el verano En este caso, como bien explica este tabloide y recogen otros portales como cachomercato.com tenemos que se habla de Diogo Dalot, lateral diestro portugués de 21 años que esta temporada va rindiendo a un gran nivel cedido en las filas del Milan 16 encuentros jugados con un gol y dos asistencias aunque ya sabemos, este jugador pertenece realmente al Manchester United los Diablos Rojos no cuentan con él y los Rossoneri se plantean su compra a final de temporada pero los azulgranas podrían intentar su fichaje con una oferta de 11 millones de euros por tanto chicos, esto es lo que aseguran desde Inglaterra vamos a hablar ahora chicos de cómo está pensando reformar la delantera el propio Ronald Koeman y es que es más que conocida la gravísima crisis económica por la que atraviesa el Barcelona la cual le ha impedido acometer todos los fichajes que ha querido Koeman desde que llegó al banquillo azulgrana y que le cierra las puertas a cualquier incorporación en este mercado invernal Eric García y Memphis Depay eran las principales exigencias del técnico holandés pero ninguno de los dos recalará en Can Barça a corto plazo a coste cero el futuro presidente del Barça tendrá la ardua tarea de reconstruir un gigante en ruinas pero mientras tanto Koeman deberá hacer malabares para conseguir acabar la temporada de manera satisfactoria es por ello que ante el bajo rendimiento de algunos futbolistas de la primera plantilla el bueno de Ronald estaría valorando la idea de dar galones a algún futbolista del filial el primer plantel azulgrana tiene muchas carencias en todas las líneas por eso el interés en los futbolistas anteriormente mencionados pero ante la negativa de su desembarco Koeman tiene lo que tiene con Ansu Fati y Coutinho lesionados solo Messi y Pedri parecen estar a la altura de las exigencias Dembélé da una de cal y otra de arena Griezmann no acaba de asentarse como figura que resuelva los partidos y Martin Bradwhite tiene el nivel que tiene es por ello que las miradas van al banquillo y ahí tampoco parece que haya una solución Trincao no acaba de explotar y ha entrado en un proceso de involución claro que le atisba un futuro muy negro como culé según informa Sport Koeman parece haber encontrado dos soluciones ante la falta de chispa del centro del campo hacia adelante una es Alex Collado de 21 años de la misma quinta que el propio Trincao es el líder del Barça B las lesiones le han impedido asentarse en el primer equipo pero parece que ahora es su momento ante la falta de protagonismo del portugués puede ser la oportunidad del canterano Zurdo puede jugar como extremo o media punta por lo que lleva el ADN Barça desde Alevín debutó de la mano de Valverde luego tenemos Conrad de la Fuente de 19 años el estadounidense ya ha sido de la partida en varias ocasiones y cuenta con la confianza del entrenador Tulipán ha jugado dos encuentros de Champions League y luego por último también tenemos la opción de Alex Moriba de 17 años es la tercera opción aunque no es delantero su perfil de centrocampista le permite desempeñar varias funciones en la zona ancha a pesar de que algunos lo encasillen como medio centro oposicional en la masía apuntan a que cuanto más arriba jueguen más brillan sus cualidades y su talento puede ser una opción para Koeman en la media punta y mover las piezas de Pedri y compañía por tanto chicos estas son las opciones que tendría en la cantera un Koeman que se ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de apostar por los jóvenes vamos a hablar ahora chicos de Eric García precisamente vamos a ahondar en el tema del canterano azulgrana y es que para desgusto de Koeman se ha confirmado no va a llegar en este mercado de fichajes de invierno y es que el Barça anda corto de centrales Koeman tiene claro que el club debería fichar a un zaguero para este puesto en el mercado de invierno Eric García es el favorito del Barça sin embargo su fichaje parece haberse enfriado en las últimas horas para que Eric García desembarque en el Camp Nou la gestora necesita el ok de los tres candidatos a la presidencia Fon estaría de acuerdo con fichar al defensa del City pero Laporta y Freixa no terminan de verlo claro esa falta de consenso hace que la llegada de Eric García se complique al enterarse de esta noticia afirma Mundo Deportivo Koeman se ha sentido tremendamente decepcionado tanto Koeman como su cuerpo técnico considera un error dejar escapar la opción de fichar a Eric García creen que al equipo le haría falta un central más en plantilla los azulgranas tienen a Piqué ahora mismo lesionado Humtiti, Lenglet, Araujo y Oscar Mingueza por tanto chicos decepción de Ronald Koeman por el no fichaje de Eric García este mercado de fichajes de invierno vamos a acabar hablando chicos de como el propio holandés tiene pensado decidir el once inicial para esta final de Supercopa con o sin la presencia de Leo Messi y es que el argentino fue la gran ausencia en las semifinales de la Supercopa de España el argentino ni siquiera se vistió de corto contra la Real Sociedad y vio el encuentro desde la grada con nerviosismo por suerte a pesar de la baja del 10 el Barça dio una buena imagen y de la mano de un gran Marc André Ter Stegen se clasificó para la gran final venciendo en la tanda de penaltis tras ese triunfo a los azulgranas les espera el Atletic Club este domingo en el estadio de la Cartuja de Sevilla los bilbaínos eliminaron al Real Madrid en su semi y sería un rival duro e incómodo tal y como demuestran serlo la mayoría de veces que se enfrentan a los culés para el duelo Koeman tiene más o menos claro su plan pero todo sigue a expensas de lo que pase con Messi el capitán barcelonista es duda para la final pero su presencia no está ni mucho menos descartada sus problemas musculares en la parte posterior de la pierna izquierda siguen sin remitir pero no son graves y podría estar disponible para el domingo el entrenador holandés espera que pueda jugar y por eso sigue sin cerrar su once aunque no habrá nada confirmado hasta poco antes del comienzo del choque la presencia de Leo siempre hace mejor al Barça y no hay duda de que las posibilidades de los Blauran aumentarán en caso de que esté desde el inicio hay que recordar que el delantero fue el mejor contra el Atletic en San Mamés hace unas semanas en la victoria por 2-3 del Barcelona en Liga el rosarino marcó dos goles desequilibro en todo momento mandó dos tiros al palo y combinó a las mil maravillas con todos sus compañeros en especial con Pedri que también estuvo sensacional por todo esto Koeman espera que pueda jugar la final ya que podría ser el factor decisivo para ganar el primer título de la temporada pero en caso de que no pueda estar el técnico tiene un plan B llamado precisamente Martin Bradwhite el danés que ya fue titular ante la Real saldrá de inicio si el argentino no puede hacerlo frente a los Churiurdin cuajó una buena actuación y fue decisivo al iniciar con una gran maniobra la jugada de gol de Frenkie de Jong por tanto chicos va a esperar hasta el último minuto Ronald Koeman con Leo Messi nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima